Estos efectos realmente no deja de ser verdaderamente increíble, como la población diana de este virus maldito. Es precisamente esa generación que con su esfuerzo y después de mil lacras que ha sufrido la sociedad española, de conflictos civiles, de depresiones económicas, millones de personas mayores que entre todos hemos conseguido que vivan más y que sin embargo la edad no deja de ser ahora un foco de riesgo desde el punto de vista de este virus. Que precisamente la generación que ha dado su vida para que las nuestras y los que vienen detrás tengan unas infinitas mejores condiciones de vida, en esta nueva generación que ha descubierto la globalización y que hace que los virus del otro lado del planeta estén aquí en 24 horas, que esa generación precisamente se haya convertido en la diana preferida del virus.